Recordad que los packs más baratos cuestan 15$ y os vienen ya 3 NFTs, no es que os venga uno como habéis visto en el market, por lo tanto ya tendréis un equipillo medianamente decente. Juego NFT que ha salido hace ya bastante tiempo pero que se conoce muy muy poquito y es un juego de fútbol con patrocinadores super grandes como Bruno Fernández, que seguramente os suene porque es un pedazo de jugador de fútbol, creo que juega en Manchester United, espero no haberme marcado un triplazo. Y es un juego super interesante desarrollado por una empresa también bastante grande en el mundo de los juegos habitual, de hecho tienen una aplicación móvil que se llama Fantasy Leaks que cuenta con más de 3 millones de descargas, vale, la típica liga fantasy para jugar con tus colegas, rollito comunio, es un pedazo de juego. Así que todo esto y mucho más lo vamos a ver en este vídeo para que sepáis cómo podéis ganar dinero también con el juego que han sacado, vamos con ello. Antes de continuar con el vídeo recordad que sorteamos 5 dólares entre todos los que comentéis aquí abajo en este vídeo y deis me gusta al vídeo, así de simple, seleccionaré un ganador y en 24 horas le estaré dando lo que es su recompensa en cuanto me deje su billetera de Metamask, así que ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno Peñita, pues estamos por aquí en la página oficial de Real Fever, vale, os la dejaré en la descripción para que podáis echarle un vistacillo y os explico un poquito cómo funciona, vale, básicamente tenemos distintos NFTs que son momentos icónicos de distintos jugadores, pues por ejemplo el gol que metió Iniesta en la final del mundial, posiblemente sea un momento que se pueda comprar en formato NFT y que nos va a servir para jugar las partidas en el modo de juego Play to Learn, vale, con NFTs donde podemos ganar dinero, que es el Fever Battle Arena, que ahora lo miraremos también y os enseñaré cómo podéis jugarlo. Y luego tenemos la Fantasy League, que es esto de aquí, que básicamente es el típico juego donde vamos a crear nuestro equipo mediante jugadores reales y dependiendo de la puntuación que consigan en distintos partidos, vamos a sumar más puntos o menos puntos, vale, esta aplicación es súper grande, la podéis encontrar en iOS Android y cuenta con un montón de descargas, por lo tanto el equipo que está detrás de Real Fever es súper grande. Aquí podéis ver a Bruno Fernández, que es un jugador de fútbol súper famoso, que es embajador del proyecto, seguramente os suene su cara si seguís un poquito del fútbol. Y aquí podéis ver cómo funciona el tema de los NFTs, vale, los NFTs más baratitos cuestan unos 15 dólares, por lo tanto están a un precio bastante asequible y fijaros que hay algunos mucho más grandes, vale, que cuestan más pasta y otros que son más baratitos, como por ejemplo este que cuesta 57 dólares, aunque podéis encontrar algunos más baratos en el Marketplace. Cuentan con su propio Marketplace, como estáis viendo por aquí, vale, y podemos comprar NFTs, fijaros, desde 6 dólares, me he equivocado, 6 dólares, incluso más baratitos, podemos comprar por ejemplo a Hugo Sánchez, que es una leyenda épica, luego tenemos a Cañizares, hay muchos, muchos jugadores que podemos comprar por aquí, vale, a precio muy baratito, por si os gusta el juego, después de ver el vídeo, que le echéis un vistazo a fondo al juego y al funcionamiento, y en el caso que queráis invertir, que sepáis que podéis invertir por muy, muy poquito dinero. Este juego funciona con el token Real Fever, vale, que es este que estáis viendo por aquí, si lo ponemos en gráfico por ejemplo de un año vemos que lleva funcionando muchísimo tiempo, vamos a ponerlo en gráfico de All, no podemos verlo, pero bueno, para que veáis que lleva más de un año funcionando, vale, y como veis ahora lleva los últimos meses, después de toda la caída que ha sufrido el mercado en general, vale, que se está estabilizando más o menos por los mismos puntos, entre 0,005 y 0,0007, vale, lo cual está bastante bien que vaya siempre por un rango más o menos estable. Aparte de todo lo que comento, tenéis por aquí sus redes sociales, por ejemplo, cuentan con muchísimos seguidores y como veis muchas interacciones, vale, interacciones reales al fin y al cabo. Entonces bueno, para que le echéis un vistacillo también, porque por aquí van anunciando todas las cosillas, y fijaros, así son un poquito los momentos, son como una especie de dados, que estáis viendo aquí, estos son los NFTs, de distintos momentos épicos de jugadores. Obviamente va a haber algunos que sean más buenos y vayan a funcionarnos mucho mejor cuando juguemos a las partidas, y otros que no serán tan buenos. Para registrarnos es muy fácil, nos venimos por aquí arriba, vale, le he dado a este botoncito de arriba a la derecha y podemos loguearnos. Yo en mi caso me voy a loguear directamente con Metamask, así de simple, para los que ya tengáis Metamask es súper sencillito, si no podéis loguearos con Google también o con lo que vosotros queráis. Yo me logueo ya con Metamask, firmo por aquí y ya tengo por aquí creada lo que es mi cuenta, así de sencillo. Si os lo habéis creado de otra forma, podéis darle a Setup Profile y desde aquí, pues mira, ya podemos escoger lo que sería nuestro usuario, podríamos escoger nuestro avatar y personalizar muchísimas cosas. Yo ya tengo por aquí lo que sería mi cuenta creada y ya podríamos empezar a jugar, aquí podríamos ver los NFTs que tenemos. Yo en mi caso tengo aquí unos NFTs para poder abrir, vale, así que bueno, voy a abrirlos y a ver qué nos sale por aquí. Vamos a confirmar la transacción, porque esto obviamente todo va con la Binance Smart Chain, y vamos a ver qué nos sale y ahora entraremos dentro del juego también para que lo veáis y sepáis cómo se puede descargar. Recordad que los packs más baratos cuestan 15 dólares y os vienen ya 3 NFTs, no es que os venga uno, como habéis visto en el Market, que podéis comprar uno por 6 dólares, sino que os vienen 3 por 15 dólares, por lo tanto ya tendréis un equipillo medianamente decente. Vale, ya tenemos por aquí, estamos abriendo nuestro sobrecito, a ver qué tal, la animación está bastante, bastante guapa. Y vamos a ver qué nos sale por aquí, abrimos el primero de todos. Fini D. George, no tengo ni idea quién es, es del 97, o sea que yo todavía no había ni nacido, este tampoco sé quién es. Miquel Laza, Rafael Gordillo, por favor no me matéis si son jugadores muy famosos, pero si os digo la verdad no conozco a ninguno, porque claro, el pack que hemos abierto, si no me equivoco, es de la Copa del Rey de hace varios años. Tenemos a Luis García, que este es de 2006, tampoco lo conozco. A Claudio Bravo sí que lo conozco, era un pedazo de jugador, de portero, así que bueno, lo tenemos por aquí. Y ya lo tendríamos dentro de nuestra colección, y ahora voy a abrirme estos otros, ¿vale? Que es otro drop también de la Copa del Rey, en este caso raros, este parece que es bastante tocho, así que vamos a abrirlos y a ver qué nos sale dentro. Como veis la transacción súper súper barata, ¿eh? Menos de 5 céntimos, lo cual está súper bien para ser la BSC, así que vamos a esperar a que se nos abra. Ya estamos abriendo por aquí nuestro Apoac, y vamos a ver si tenemos suerte. Vamos con el primero de todos, tenemos por aquí a Don Ricardo Oliveira. Mira, si os digo la verdad me suena su nombre, pero no tengo ni idea de quién es. Proseguimos con Miquel Laza, otra vez nos ha tocado repetido, mira, este es especial y este es común, los comunes supongo que serán más baratitos. Tenemos a Diego López también, portero del Getafe, creo que era, si no me equivoco. Claro, y recordad que estos son momentos, esto por ejemplo es una parada, y si le damos por aquí encima, podemos ver el momento en concreto, la parada que hizo. Hostia, esto está guapísimo, tío, no me había fijado, pero podemos ver por aquí la parada que hizo Diego López, en este caso, en el partido del Atleti de Madrid contra el Real Madrid. Qué guapo, qué guapo esto. Hostia, está Diego Costa y todo, macho, Diego Costa de 2013. Han pasado ya 10 años de esto, pues no me lo puedo creer, joder, cómo bola el tiempo. Vamos a abrir el siguiente y nos toca Sebastián Skilaxi, vale, una acción de defensa y también podríamos verla por aquí, esta es especial, o sea, que intuyo que será bastante más buena. A ver por aquí, uh, uh, vale, 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 bueno, 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 qué guapa esta, ¿no? Joder, nos ha tocado una bastante guapa, no sé si será cara o no, pero bueno, luego lo podemos ver por aquí en el Marketplace que os he enseñado antes. Recordad que el token está en la BSC, entonces si queréis comprar el token para abrir packs o lo que sea, podéis comprarlo dentro de PancakeSwap, por ejemplo, o PuCoin. Y aquí tenéis los packs, ¿vale? El más baratito es este, que cuesta 15 dólares, que es el primero que ha abierto, y luego tenemos este, que es el segundo que ha abierto, que cuesta 40 dólares, ¿vale? Que también nos ha salido, pues supongo que bastante bien. Así que bueno, ya tenemos un equipillo que ahora probaremos dentro del juego. Una vez sabemos ya cómo funciona todo esto, los personajes, cómo son los NFTs, qué son momentos y demás, es hora de jugar al juego, obviamente. Así que nos podemos venir aquí a la pantalla principal y vemos por aquí que tenemos el juego. Vamos a darle a Play Now y vamos a darle a Test Now, ¿vale? Bueno, me lo estoy descargando, así que vamos a descargarlo y vamos a probarlo ya directamente a ver qué tal está el juego. Bueno, ya se nos está instalando por aquí, como veis es súper sencillito y ahora simplemente tendríamos que entrar y verificar nuestro email. Bueno, el tema del email podemos verificarlo directamente por aquí, así que voy a verificar. Y listo, ya tendríamos el email verificado, que nos serviría para empezar a jugar en cuanto acabe de instalarse el juego, que tarda bastante poquillo por lo que estoy viendo. Vale, tenemos por aquí nuestro código para loguearnos, esto lo tenéis aquí en la página donde podéis descargaroslo y simplemente lo copiamos. Y ahora que tengo ya el juego descargado, nos venimos por aquí y lo pegamos, confirmamos y ya podríamos entrar. Esto es básicamente para que se nos vincule con nuestra cuenta, intuyo, porque se están cargando por aquí los assets. Vamos a ver qué tal está el juego, la verdad que no lo he probado antes de hacer el vídeo, quería probarlo aquí con vosotros, así que vamos a ver qué tal. Claro, una cosa es el concepto del juego, del proyecto, que la verdad está súper interesante, a mí personalmente me mola bastante. Y otra cosa es cómo sea el juego luego dentro en cuanto a jugabilidad y demás. He visto un par de gameplays, más o menos para hacerme un poquito la idea y creo que puede estar entretenido. Vale, estamos ya por aquí, vamos a darle aquí a Dex y aquí intuyo que vamos a poder crear lo que sería nuestro equipo, ¿no? Vamos a darle a crear y tenemos aquí los NFTs, ¿vale? que hemos conseguido. Tenemos estos que son los gratuitos, intuyo, y luego tenemos estos de aquí que son los más potentes, ¿vale? Necesitamos porteros, defensas, mediocentros y delanteros. Bueno, voy a coger un poquito de todo lo que tengo por aquí, que intuyo que es lo mejor, ¿vale? Los que son NFTs comprados y no simplemente assets. Y me falta por aquí algún mediocentro, también me vendría bien. Vamos a ver si tengo algún mediocentro decente. Bueno, este no está mal, un 1 y un 4, creo que puede estar bien. Vamos a meterlo por aquí, voy a meter a este otro mediocentro también. Vamos a meter a Ronaldinho, bueno, a Ronaldinho, el momento de Ronaldinho en concreto, ¿vale? Lo tenemos también puesto y creo que está bien. Me falta un portero que va a ser este hombre y vamos a guardar, creo que podemos guardarlo. Ya tenemos nuestro equipo hecho. Invalid deck, vale, me faltan jugadores creo. Hostia, sí que hay que poner NFTs, ¿no? Hay que poner 50 NFTs en total. Vale, pues vamos a editarlo rápidamente y voy a poner a todos los que tengan. Vale, ahora sí tenemos los 50 NFTs, vamos a guardar. Y bueno, la cosa es que tenemos 8 NFTs y el resto son assets que nos han dado gratuitos que tendréis todos, por si queréis jugar sin necesidad de invertir. Y tenemos por aquí el modo battle, que supongo que es el principal. Tenemos modo práctica, free for all, y luego ya podemos jugar más partidas. Ah, vale, en los cuales necesitamos importante tickets para poder participar. Esto es muy interesante, no lo sabía. Necesitamos tickets para participar y conseguimos tokens, conseguimos BNB. De esta forma vamos a poder ganar pasta jugando las partidas. Bueno, he decidido meterme al modo práctica, ¿vale? Para que sea un poquito más rápido y dinámico y simplemente pues ver un poquillo por encima cómo funciona lo que es el juego, ¿vale? Y luego vosotros pues ya podéis probar y jugar el battle arena o lo que sea. O si veo que este vídeo tiene mucho más apoyo, pues intentaré subir más vídeos por aquí. Vale, está cargándonos el mapa. Voy a quitar el overlay de aquí para que podáis ver por completo lo que es la pantalla, que está bastante guay. Tenemos por aquí el marcador y podemos poner a nuestro portero. Venga, empezamos con Don Diego López. Lo colocamos por aquí. Tenemos que poner tres NFTs, ¿vale? Pues voy a poner este aquí adelante, que esto es lo de ataque y esto lo de defensa. A este lo voy a poner también aquí adelante. Y luego vamos a poner a este defensa de aquí, que creo que puede venirnos bien. Y tenemos a esto de reserva, intuyo, ¿no? Vale. Y ahora, si no me equivoco, lo que tenemos que hacer es intentar meter gol. Entonces, claro, con este puedo quitar vida a este de aquí, ¿no? Le quito vida y así es como metería gol. Vale, le acabo de hacer cinco de daño. Ahora estamos ya a bocajarro para meter gol. Así que, bueno, vamos a ver qué tal esto. Yo no he metido jugadores. Creo que debería haber metido, ¿no? Se pueden meter jugadores por aquí. Vale, sí, se pueden sacar jugadores. Vale, pues voy a sacar algún defensa, porque estoy bastante mal atrás. Y voy a sacar a este también, que le da un bonus a mi compañero, que este va a meter unas joyas increíbles. Tiene pinta. Así que vamos a meter por aquí. Y Tuku, nos lo cargamos. Ah, vale, tenemos esto que es la vida también del jugador. Esto no lo había tenido en cuenta, ¿eh? Esto no lo había tenido en cuenta. Vale, pues vamos a hacer tal que así con este. Uy, se me acaba el tiempo, ¿eh? Ah, no, solo puedo atacar con este. Vale, pues me conviene atacar a uno al que me vaya a cargar, yo creo. Porque con este tampoco puedo atacar. Este tiene tres vidas. A este me lo voy a cargar, yo creo. Y ya está, ¿no? Vale, ya estamos listos por aquí. Hemos puesto dos jugadores. Creo que se pueden poner dos jugadores cada ronda, así que guay. Hemos jugado la primera sin sacar a nadie, así que por ahí la hemos liado un poquillo. Pero bueno, tenemos un defensa muy, muy potente aquí. De hecho, lo voy a utilizar para cargar... Ah, no. Voy a utilizarlo para cargarme a este, porque se queda uno de vida igual. Entonces me viene bien. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar... Ah, claro, es que este es portero, es la putada, ¿vale? Vale, 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 entiendo. Vale, voy a sacar a este por aquí, que me puede venir bien. Y voy a sacar a este por aquí adelante también. ¿Por qué? Porque primero voy a hacer esto así. A este me lo voy a cargar ya. Ah, vale, y si le doy al botoncito de aquí, en vez de atacar, lo que hago es gastar un ataque por conseguir un NFT más en el campo. Hostia, qué interesante está esto, tío. Está muy interesante el juego en sí, ¿eh? Está muy, muy interesante. Voy a ver si puedo ganar la partida. Vale, ahora sí que sí, nos ponemos serios. Vamos a sacar a este pedazo de bicho aquí adelante, que me ayuda a darle ataque a alguno de los míos. Voy a dárselo a este, que tiene mucha vida. Y así me puedo cargar a este y meter ya gol, creo, ¿vale? Y este lo voy a poner... Bueno, este no puedo ponerlo. Este podría ponerlo aquí, pero no haría nada. Voy a poner a este aquí, que al menos aguanta muy buenas hostias. Con este nos cargamos a este de aquí y ahora tenemos portería libre, entonces podemos meter gol, ¿no? Podemos meter gol. Golito, chavales, 1-0. Empezamos bien, vale. Hemos empezado ganando y ahora le toca a nuestro rival. Ah, no, que podemos meter más de un gol seguido. Bueno, 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 bueno. La que te acabo de meter, bro. La que te acabo de meter, la del atún, ¿no? La del atún le hemos metido a este. 3-0, niño. No tiene nadie en la defensa. Mucho ataque, pero poca defensa. Ahora él a lo mejor me puede meter gol. Efectivamente, me puede meter gol, pero bueno. Se acaba la primera parte y ahora empezaría la segunda parte, ¿no? Bueno, vale, muy interesante esto. Tenemos a Jackson Martínez. Madre mía, vaya pedazo de jugador. Vale, vamos a poner a este de portero. Vamos a darle un poquito de vida extra a este de aquí. ¿Qué más podemos hacer? Me interesa meter a alguien en la defensa, pero todos los que tengo son de ataque. Bueno, vamos a meter goles simplemente, pero no puedo tampoco. No puedo porque tenga muchos aquí, así que voy a robar en vez de hacer eso. Vale, nos cargamos a este y metemos otros 3 golitos. Tuku, Tuku. Y espérate que voy a intentar cargarme a alguien. No puedo, no puedo cargarme a nadie con los defensas, así que nada. Metemos otro gol por aquí. Perfecto, no tiene portero. Muy putada por su parte, porque si no tiene portero podemos disparar a un calla defensas, creo, ¿eh? Vale, aquí podéis ver lo que queda de partida. Vale, un minuto y 30 segundos tenemos para hacer cada jugada. Ok. Vale, tenemos este por aquí para ponerlo de defensa. Vamos a darle aquí un extra de defensa a nuestro compañero. Y este también lo vamos a poner de defensa. Con este me voy a cargar este de aquí para que no me ataque y no me meta gol. Y a ver, ¿cómo gestionamos esto? Necesito hacer 3 de daño a este. Pues voy a hacérselo. 5 de daño necesitamos. Uh, esto es una jodienda, ¿eh? Puedo hacérselo con el de 3 y el de 2. Bueno, creo que voy a pillar... Buah, voy a morir con todo. Ah, pero puedo meter gol directamente, ¿no? Vale, pues entonces voy a cargarme a este y con los otros voy a chutar a meter gol, ¿no? Golito. 7-1. Vale, vale, 7-1. Estamos bien, vale. No me había acordado de que si no hay portero podemos disparar directamente. O sea, él también puede disparar con Joao Félix, por ejemplo, directamente. Eh, pues es un juego muy, muy interesante. Y lleva ya funcionando más de un año, o sea, que cuidadito con eso. Vamos a poner por aquí un delantero. Vamos a ponerle defensa férrea a este hombre. Aquí vamos a poner al porterito este. Vamos a darle más defensa a este. Y con este vamos a cargarnos a este de aquí. Y con este vamos a cargarnos a este de aquí. Vale, genial. Estamos muy, muy bien, ¿eh? Estamos muy, muy bien porque no pueden meternos gol ni nada. ¿Qué va? ¿Puedo meter gol con el defensa? No, no. ¿Qué cago yo con esto? ¿Puedo atacar a este tampoco? Vamos a pasar ya de turno. Y creo que queda un turno más, si no me equivoco. Creo que debe quedar un turnito más para jugar y que acabe el partido. ¡Ojo a esta! ¡Uy! Me acaba de bloquear este cabronazo. ¡Qué cabrón! Me ha bloqueado. ¡Qué cabrón! Vale, vamos a cargarnos a este de aquí. Con este mejor. Que le hacemos el daño justo. Y nos seguimos quedando vivos. Y pasamos ya de turno, ¿no? Vamos a pasar ya de turno. Esquipeamos. Y le toca a nuestro rival. Madre mía. Este Hugo Sánchez está muy chetao. 8 de vida y 5 de ataque. Está muy chetao. Vale, y ganamos la primera partida de prueba. O sea, que bastante guay. Vale, pues ya habéis visto cómo funciona. Dejar mi enlace de referidos por aquí abajo en la descripción. Que es este de aquí. Simplemente, pues los que entréis con enlace de referidos. Os van a dar recompensas a vosotros también. No sé qué os dan exactamente. Pero creo que os dan algún premio. En el caso de que compréis algún pack. O alguna cosilla, ¿vale? Entonces, bueno. Os dejaré el enlace de referidos por aquí abajo. Y si queréis utilizar vosotros el vuestro. También podéis utilizarlo. Y nada, peña. Esto ha sido Real Fever. Que a mí personalmente me ha molado bastante. Creo que es un juego que tiene bastante futuro. Y que está muy, muy chulo. En cuanto a jugabilidad. Me ha sorprendido. Me ha gustado la jugabilidad. Y a los que os mole el fútbol y tal. Poder coleccionar también lo que son. Pues estos goles. Estas paradas. Estas acciones. Pues dentro de lo que es el mundillo del fútbol. Tan conmemorativas. Os va a molar también seguramente. No solo los juegos. Sino también los NFTs. Así que poquito más que comentar. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.